Te traigo desde Kiev lo último del Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en la previa de la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Estoy aquí en Kiev, donde anoche ya llegó el equipo y donde Zinedine Zidane solo tiene una duda que os voy a resolver en este vídeo. Antes de ir con eso y con mucho más, te recomiendo que te suscribas a mi canal para tener información sobre el Real Madrid todos los días. Caluroso recibimiento el que tuvo el Real Madrid ayer por la noche a su llegada a Kiev después del viaje desde España. Más de mil aficionados, como habéis podido ver, estuvieron arropando al equipo de Zinedine Zidane. Se espera que el grueso de aficionados del Real Madrid lleguen entre hoy y el propio sábado del partido. La gente del Liverpool se empieza a hacer notar ya por las calles y ya parece claro que van a ser bastante mayoría. Lo que va a pasar en el campo es que Zinedine Zidane solo tiene una duda en la alineación y parece que la decisión final se reduce a quién poner. Si a Karim Benzema y repetir la alineación que le llevó a la gloria en Cardiff o dar la titularidad a Gareth Bale, quien es probablemente el jugador más en forma del Real Madrid en este momento porque el resto parece bastante claro. Dani Carvajal ya demostró en el partido contra el Villarreal que está al 100% y la defensa va a ser la de siempre. También en el centro del campo van a jugar Casemiro, Modric y Kroos seguro y Isco porque Zidane quiere controlar el centro del campo, tener seguridad en el pase como os expliqué ayer y no exponerse a las contras del Liverpool. Así que la gran duda está entre Benzema y Gareth Bale. Yo no sé lo que va a hacer Zinedine Zidane, lo que sí que pienso es que no le va a temblar en ningún momento para tomar la decisión. Benzema viene de su superpartido contra el Bayern de Múnich, pero Gareth Bale sí que ha demostrado que es perfectamente funcional cuando tiene cuatro centrocampistas detrás. Hemos visto al Real Madrid controlar también el partido sin tener a Benzema y a Cristiano Ronaldo funcionar muy bien. Yo personalmente pondría a Gareth Bale, pero la duda no la resolverá Zidane mañana. También está ya en la capital de Ucrania el Liverpool, con quien finalmente han viajado Enre Can y James Miller, dos de los futbolistas que tienen dudas y que han estado pasando procesos de lesiones. Parece ser que James Miller, el jugador inglés, va a estar seguro en el once inicial y la alternativa podría ser un Lallana, que también viaja y que ha estado lesionado últimamente, pero en el último partido ya pudo participar. Zinedine Zidane también se trae a toda su plantilla y el técnico francés no tiene ninguna lesión. Será bueno, interesante también ver de nuevo qué jugadores se quedan en la grada y ni siquiera se cambian, aunque este año parece que no habrá ningún peso pesado como James o Lucas Vázquez en Cardiff, que ni siquiera se vistan de corto para estar en el banquillo. Marco Asensio es una de las grandes perlas del Real Madrid. Su fichaje está considerado uno de los mayores robos de todos los tiempos y así explicaba su representante cómo fue la movida con el Barcelona. Bartomeu sabe que se equivocó. Son cosas que ocurren en la vida. Se le pasó el tiempo y Florentino estuvo más rápido. Lo tuvimos todo cerrado. No creo que nadie se haya dormido. El Barça estaba metido en juicios, con Neymar de por medio y lo dejaron pasar. El Barça reaccionó cuando ya era tarde y no se podía hacer. Asensio es una de las piezas más codiciadas del mundo en este momento. Incluso el verano pasado vinieron con mucho dinero a por él. ¿Quieres saber con cuánto? Te lo dice su representante. El Madrid ha recibido dos ofertas por Marco Asensio, de hasta 150 millones de euros. Pero el club las rechazó. Tiene un futuro extraordinario. Las ofertas llegaron de Inglaterra, que es donde se pueden pagar estas cantidades. Y estaban dispuestos a subir algo más. Y hablando de dinero y de un jugador con el que por la edad que tienen y su irrupción se le va a comparar siempre, que es Kylian Mbappé. El vicepresidente del Múnaco ha confirmado también que el Real Madrid lo quiso fichar este verano y que el acuerdo con el equipo Monegasco ya era total. Pero luego se interpuso el Paris Saint-Germain. Así fue la movida entre el Real Madrid, Mbappé y el PSG. El Real Madrid me llamó y me dijo Aceptamos los 180 millones de euros por Mbappé. Vi a Kylian después y le dije Recibimos una oferta imposible de rechazar. Es del club de tus sueños. Piénsalo bien y cuéntame tu respuesta. Él me dijo Quiero ir a París. Ahora chicos, os quiero lanzar dos preguntas aquí con la ciudad de Kiev a mi espalda. La primera tiene que ver con el partido y es Veilo Benzema, ¿a quién pondríais? Y la segunda, una que me hicisteis en el Preguntas y Respuestas que publiqué ayer. ¿Cambiaríais a Asensio por Mbappé? Os leo en los comentarios. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy a ir a dar una vueltita por Kiev. A ver si consigo poder hacer un directo o algo desde el centro. Y para traeros un poquito el ambiente. Mañana habrá por supuesto más contenido después del partido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.